Presidente Petro, usted es el responsable de esta crisis. Actúe. El camino es asumir la responsabilidad y avanzar con transparencia y con compromiso absoluto por la verdad. Palabras Sergio Fajardo. El escándalo sigue creciendo y hay un único responsable de la situación que estamos viviendo, el presidente Petro. El líder escoge las personas con que quiere estar, escoge los métodos que se quieren utilizar, tanto para hacer las campañas como para gobernar. Escoge un camino, todo vale, con tal de ganar de cualquier manera y eso se paga. Hoy no hay una lucha contra la corrupción en nuestro país, todavía quedan muchos interrogantes por resolver con respecto a lo que pasó con su hijo y la recepción de recursos económicos en la campaña en la costa, lo que pasó con su hermano, lo que está pasando ahora con Benedetti y Laura Sarabia, que es un capítulo que está lleno de preguntas y cada vez más peligrosas y más serias. El pacto nacional está destruido, no hay ambiente para discutir las reformas, ni siquiera la posibilidad de rescatar algunos aspectos valiosos que pueden tener esas reformas. La frustración se va creciendo porque tantas expectativas que había no se van a cumplir y las personas entonces van a sentir una insatisfacción muy grande. Por ese camino hay una respuesta, como ha sido habitual tantas veces en Colombia, como ya se empieza a vislumbrar. Más polarización, más polarización, polarización total. Y eso no tiene sentido. Colombia ya ha recorrido ese camino y no tiene ni el mal mismo sentido. El presidente Petro tiene personas cercanas que lo estiman, que lo quieren, que lo admiran, son personas sensatas que podrían escucharlo y hablarle al oído y explicar de manera transparente, con la verdad, todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Ese es el camino, la transparencia, la verdad, asumir las responsabilidades que hay que asumir para que podamos avanzar y que no se vuelva a escribir otro capítulo pronóstico de la historia de Colombia. Ya sabemos cómo son. El presidente Petro, usted es el responsable de la actitud. El presidente Petro, usted es el responsable de la actitud.